Si un tipo se ve muy flaco Muy pálido y muy cansado Y si no busca trabajo Y vive siempre arrimao Decimao con mucho ahínco Está liquido Está liquido Está liquido Está liquido Está liquido Si su mujer lo regaña Cuando se encuentra humao Si siempre le están cobrando Y no fue coger fiao Aquí decimos sin duda Que está liquido Está liquido Está liquido Está liquido Está liquido Está liquido Si su mujer lo deja Mira por panmao La, la, está liquido Si en el baúl lo tienen sentao La, la, está liquido Si a pesar de intruso Es muy presentao La, la, está liquido Si es muy mala paga Y coge prestao La, la, está liquido Si anda a descanso Pelu y mellao La, la, está liquido Si en las elecciones sale derrotao La, la, está liquido ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.